¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de la magia del saber y el día de hoy pues es una edición especial porque pues vamos a platicar de los libros que no nos han cautivado y de los libros que no nos han llamado la atención. Córtale mi chavo, córtale mi chavo, A-L-B. Ay Olivia bien decente y tú luego te vas a la vulgarita. Bueno siempre en el canal les hemos platicado los libros que nos han gustado que nos han llamado la atención y que incluso los invitamos a que lean esos libros pero el capítulo de hoy es los libros que no nos han gustado y que incluso a la mitad del camino nos han aburrido y en algunos casos hasta los los hemos aventado a la vitrina tal cual. Entonces pues de entrada antes que nada aclarar nosotros respetamos el trabajo de los escritores porque pues es bien sabido que la labor de un escritor de un autor pues incluso en algunas ocasiones lleva años escribir compilar un libro incluso hasta publicarlo lleva muchos años sobre todo en México. Entonces pues antes que nada aclarar que reconocemos la labor que tienen los escritores a la hora de publicar a la la hora de escribir pero pues como nosotros hablamos de nuestra parte lectora esta parte eh que en algún momento no enganchamos con estos libros y que no hicimos clic con estos libros y nos nos dejaron con dos o incluso hasta con una estrellita en nuestra calificación. Entonces antes de que iniciamos el capítulo pues pasamos a saludar a los chicos empezamos con las damitas. Pau ¿Cómo estás? Hola Oli. Hola a todas las personas que están viendo este capítulo más de la magia del saber. Pues yo estoy esta noche muy emocionada. Tenía ya un par de opciones para este programa especial pero creo que la que traigo está está bastante bien. Ok. Muy bien Chuy ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. También emocionado ya por el tema que traemos el día de hoy. Qué bueno que estás aclarando que no venimos realmente a juzgar al escritor ni a hablar mal del libro. Simplemente eh pueden ser son muy buenos libros pero pues es un punto de vista de nosotros en el que en ese momento de nuestra vida a lo mejor no encajamos ¿No? Porque luego regresas a leer ese libro un año, dos años, cinco años después y como que te si te agradó, si te enganchaste. Entonces no es nada personal y estamos juzgando ni estamos hablando mal. Simplemente es un punto de vista de lo que pasó en ese momento con nuestra lectura. claro porque además lo hemos comentado en algunas ocasiones en este canal a veces no estamos eh en el momento justo para el libro eh que que decidimos leer entonces pues también es cosa de lectores también eso pasa a veces eh nos damos cuenta a mitad del camino que no estamos en el momento idóneo para para un libro y pues por último pero no menos importante ¿Qué onda Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Acá muy contento de estar de tirar hate? Ah no, no es cierto. Este no eh es un video interesante porque tenía yo varias opciones pero al final me decante por una ahorita les explico todo el contexto al fin que nos podemos explayar somos cuatro nomás eh Y pues nada, ¿han visto? Es que no sé. Bueno, a veces lo vemos después. Pero bueno, bienvenidos a... Es el 81, ¿no? La transmisión del video 81 de La Magia del Saber. Disfrútenlo, ahí déjanos en los comentarios qué libros a ti no te gustaron, para no leerlos. Y pues nada, vamos a darle. El 81 parece que fue ayer, Toño. Ok, pues entonces, quien gusta empezar, pues adelante, los micrófonos son suyos. Yo empiezo yo, porque siempre soy el último. A ver, entonces, les voy a dar como un contexto, ¿no? Todos saben aquí que llevamos el terror, ¿no? Y en particular me gustan mucho tres, bueno, cuatro autores específicamente. Pero hoy voy a hablar de mis inicios en el género del terror. Y no, no voy a hablar de Carlos Trejo, ni de Cañitas, ¿no? Hagan de cuenta que después de Cañitas me compré otros de Carlos Trejo. Pero me di cuenta, o sea, incluso de esa edad, que eran muy malos. ¿No? Y Cañitas, o sea, sí me gustó. Pero pues tenía 10 años, ya después los fui leyendo de otros de Carlos Trejo y dije, no, no están chidos, ¿no? Entonces, yo ya me había despertado como esta chispa lectora. Y entonces empecé a buscar a más, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que en esos tiempos iba al Sanborns, ¿no? Porque a mi mamá le encantaba ir al Sanborns a echar el chisme con sus amigas. Y entonces me llevaba. Y yo siempre me quedaba como muy curioso viendo los libros, ¿no? O sea, a partir de Cañitas empecé a buscar más cosas de terror. Y entonces ahí, en ese Sanborns, había como un estante específico con libros blancos, ¿no? Y las portadas eran como muy atractivas, ¿no? Y empecé a ver como diferentes historias y las portadas eran como de terror, ¿no? Y de repente empecé a encontrar historias que eran como muy populares. Por ejemplo, eso, ¿no? It, que es como lo más conocido de Stephen King. ¿No? Empecé a encontrar, ¿cuál otra era? Bueno, no me acuerdo. Ojos de Fuego. O sea, muchos libros que cuando yo leía la sinopsis de atrás eran como de terror, ¿no? Encontré, por ejemplo, La Amilla Verde o el que ya reseñó Pau. Ese no es de terror, pero todos estaban escritos por el mismo hombre. Pero yo en ese momento no sabía, no tenía ni idea de quién era. O sea, te estoy hablando que tenía como 11 años, ¿no? Pero dije, ah, mira, se verían bien padres si yo tuviera toda esa colección e irlos leyendo poco a poco. Porque obviamente los que han leído aquí saben que tiene libritos así muy digeribles, pero la mayoría de sus libros son chonchos, ¿no? O sea, son de arriba de 400, 500 páginas. Entonces, yo pedí como regalo de cumpleaños. Fue mi cumpleaños número 12, me acuerdo muy bien. Le pedí a mi papá que me comprara la colección de libros de Stephen King, de todos los que había ahí en el Zambones, ¿no? Y mi papá me los compró. Y así fue como empecé poco a poco a leer. Y fue ahí, o sea, desde esa edad yo me hice fan de Stephen King. Así me hice fan de Stephen King. La primera historia que leí de fue Cementerio de Animales, ¿no? Y a mí me gustó mucho. Y después vi la... Ah, no, yo había visto la película desde antes, ¿no? Entonces, cuando leí el libro, pues se me hizo como mucho mejor. Y así me fui leyendo uno por uno. Y te estoy hablando que en esos años... Yo por eso conozco bien el trabajo de Stephen King, ¿no? Porque en esos años me aventé como unos 12, 13 libros de Stephen King así al hilo. O sea, yo no leí otra cosa que no fuera Stephen King. Dentro de esos libros encontré desafortunadamente uno que es malísimo, güey. Hasta su puta madre. O sea, es... Dije, no mames. O sea, yo los leí. Lo terminé de leer porque neta soy un poco obsesivo y no me gusta dejar los libros a medias. Yo creo que nada más he dejado uno o dos libros a medias que de plano son tan malos que dije, ya, güey. O igual no son malos, pero más bien como no son para mí en ese momento, ¿no? Ah, bueno, esos y la divina comedia. La divina comedia nunca la he podido terminar, neta. Es como llego a la mitad del purgatorio y ya me quiero dar un tiro en el pie o algo así. ¿No? Entonces, este... Y ese es el libro. El único malo, o sea, el único que no me gustó es Stephen King de ese bonche que yo tenía. Ese del que les voy a hablar hoy, ¿no? Se llama Buick 8. ¿No? Es un modelo de carro, Buick 8. No sé si lo conocen. Pero es así, ¿no? Buick 8, un coche perverso. ¿No? Y hace cuenta que las ediciones de esos tiempos traían numeritos. O sea, venían numeradas las novelas. Por eso yo empecé a ponerse mi entrevista de animales. Porque ese era el 1. ¿No? El 2 era Misery. No me acuerdo. Este... Y así, ¿no? Y después venía Carrey. Y así. Entonces fui leyendo todos esos como en orden. ¿No? Después venía It. Eso, que es mi libro favorito de Stephen King. Y así. Y Buick 8 era el libro 37. ¿No? Yo no los tenía todos en orden. ¿No? Pero los fui así leyendo por orden. Así como en mi mente infantil. Los voy a ir leyendo en orden. ¿No? Entonces dejé ese como para acá. Creo que fue el penúltimo que leí en esos tiempos. Porque después dejé de leer a King. Y no lo volví a leer en mucho tiempo. ¿No? Pero... De todos los 13, 12 libros que leí en ese entonces. Ese fue de verdad lo... No, no, no. Se me hizo pesadísimo. O sea, yo me quedaba dormido leyendo. Cosa que nunca me había pasado con Stephen King. ¿No? Entonces, ¿de qué trata? Bueno, te voy a dar como una reseña muy rápida. Muy, muy rápida. No es reseña específica del libro. ¿No? Pero... Pues básicamente es un carro. Que está estacionado. O que está... No está estacionado. Está como... Incautado. ¿No? ¿Cómo se les dice? O sea, lo confiscó la policía. Y lo tiene ahí. ¿No? Como en un corralón. Pero no... O sea, es una... Estamos hablando de un pueblo pequeñito. Entonces, la policía no... La estación de policía no tiene corralón. Entonces, es como en su garage lo tienen ahí. ¿No? Y un día uno de los hijos de... O sea, un día asesinan a un policía. O más bien un policía desaparece. Y entonces el hijo empieza a ver qué pedo. ¿No? O sea, se acerca a los policías y empieza a investigar qué le pasó a su papá. Porque obviamente tiene como mucha... Mucha incertidumbre. Y este... Y total, que era una de esas que estaba husmeando por la... Por la estación de policía. Encuentra el carro que está encerrado. ¿No? Y básicamente... O sea, para les digo, para no hacerle el cuento largo. El libro es... O más bien, el carro es un portal. ¿No? Es un portal a otra dimensión. O sea, es como un puente. Entonces, hay veces que se lleva cosas de este lado y los lleva al otro lado. Y hay veces que el auto... Así le dice Stephen King, ¿no? El auto pare. O sea, es como si pariera cosas del otro lado. Pero son cosas repugnantes y escurosas. Que con el contacto del aire de nuestra atmósfera se terminan muriendo a los pocos segundos de haber cruzado el portal. Entonces, el chavito empieza a investigar y se empieza a preguntar a los policías. Y los policías, digamos que está como en una especie de base hacia atrás. O sea, un flashback y un flash forward. Si está jugando con el tiempo. Que es algo característico que hace Stephen King. Y hay veces que lo hace muy bien. Pero en esta ocasión no le salió. O sea, ¿saben cómo lo sentí? No sé si ven películas o series. Pero a mí me cagan los documentales policíacos. No, por eso no veo casi los documentales de asesinos. Porque si fuera de los asesinos como tal estaría bien chido. Pero generalmente son testimonios de policías. Ay, me da una pinche hueá. Y así sentí este libro. O sea, era como los policías narrando los sucesos extraños que habían tenido a lo largo de los años con ese carro. Porque aparte el carro ya era viejo. Pero el carro nunca se maltrataba. Nunca se oxidaba. Es más, hasta el polvo parecía como que le huía. O sea, siempre estaba limpio. Entonces te van narrando como todas las experiencias que van viviendo los policías a lo largo de los años con ese carro. Y obviamente va de menos hacia más. O sea, empieza como que desapareció el perro. Y así, pero poco a poco van avanzando más. Pero es tan aburrido. O sea, no pasa gran cosa. O sea, es como nunca te describe Stephen King las escenas como más grotescas donde se lleva a las personas al otro lado. O sea, no te narra nada más que como que lo está contando. Entonces yo me imaginaba así, ¿no? Es como tener como ese pinche documental donde está el policía y te está narrando, ¿no? Y encontramos al hombre. Ah, no. O sea, bueno, no sé si han visto documentales así, pero me da una pinche hueva. Muy, muy cabrona. Entonces así sentí el libro y se me hizo pesadísimo porque aparte está ancho el libro. Tiene como 650 páginas. Entonces ese libro me tardé meses leyéndolo. Me tardé meses y lo postergaba. O sea, creo que esa fue mi primera crisis o parálisis lectora, como decía Rodrigo, de ya güey, ya no quiero. Esto es toda la chingada, ¿no? O sea, y eso que ya venía de una buena racha de muchos libros de Ken muy buenos. ¿No? Entonces, o sea, realmente cuando te familiarizas con el estilo de Ken no es complejo. Y es muy padre porque es muy descriptivo. O sea, si te gusta que te escriba todo, está muy chido, ¿no? Y a mí me gusta sobre todo de Ken la profundidad de sus personajes, pero de esa pinche novela, neta, se mamó. No se mamó. Yo creo que es de esa, porque obviamente Stephen King siempre escribe como una, o sea, hay diferentes estilos de escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si conocen a Murakami, ¿no? Y Murakami te dice, no, es que tienes que aislar y tienes que entrar en contacto contigo. Y casi, casi tienes que deprimirte para poder escribir, ¿no? Y Stephen King, no, Stephen King es de los que, güey, vive la vida. Y de la vida te van a venir experiencias y eso es inspiración para escribir, ¿no? Entonces Stephen King se basó en este libro en un accidente que él tuvo con un carro, donde casi se mete en una pinche zanja, o sea, en una barranca y casi se muere, ¿no? Y ahí se puso a pensar, no, mamá, sí, sí, y si el carro hubiera sido malo. Y así se empezó a debrayar y de ahí sacó toda esa pinche novela, pero en esa ocasión sí se mamó. Porque está, o sea, está horrible. Bueno, no está horrible, ¿verdad? Yo creo que habrá personas a las que les guste, pero no, definitivamente es de las peores cosas que yo le di a Stephen King. Eso y Cell, el de celular, no, también otro, no, 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 no. Pero bueno, ya no entro en ese detalle. Me voy a ir a centrar o porque todavía es peor Buick 8 que el de celular. Entonces fue eso lo que no me gustó. El final también está así como de qué pedido, güey, o sea, no tiene nada de la historia. Se me hizo plana, se me hizo plana, 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 súper aburrida. Es como, te digo, como un reportaje policíaco de documental chafa, ¿no? De eventos para no hacer como una combinación de policías o documental policíaco con esos documentales de cazafantasmas, ¿no? Se meten al pinche hospital abandonado y ya, ¡ah! No, y ni pasa nadie, nada más te están alterando. Así, güey, así todo chafa. Así me imaginaba yo. O así, esa sensación me dejó ese libro. Entonces, pues no sé, ¿qué más les puedo decir? Obviamente Stephen King narra muy bien, pero la historia en sí no tiene mucho por ver. O sea, sinceramente sí es el peor libro que yo he leído de Stephen King, que yo considero el peor. Entonces, no lo recomiendo, pero si alguien aquí es fanático de King y ve otra cosa que a lo mejor yo no estoy viendo, porque luego ves o interpretas las cosas de forma diferente, pero no, ese es mi libro, neta no. Porque, por ejemplo, King tiene otro libro de un carro malvado, ¿no? Se llama Christine. Y Christine es muy bueno. No sé si han visto la película o han leído el libro, ¿no? O sea, tiene como esos dos de carros, ¿no? Buick ocho y Christine. Y Christine es muy bueno. Es de mis, o sea, yo creo que está en mi top, no voy a decir del cinco, pero es en mi top diez de libros de Stephen King. Es muy bueno. Entonces, si no, quién sabe. Estuvo extraño ese libro. Entonces, yo no recomendaría, pero si quieren, leanlo. O sea, alguien aquí ya lo leí, si le gustó, estaría interesante ver por qué le gustó, ¿no? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi tirar hate a uno de mis escritores favoritos, perdón. Así de paradójico soy. Ahora voy yo. Ahora vamos a dejar que cierren las chicas aquí el episodio de la magia del saber. Fíjate que la historia que tiene este libro para mí, independientemente de que fue un libro que dejé a la mitad, que no lo he terminado, este libro yo lo podría volver a leer hasta donde lo leí. De verdad, yo podría volver a agarrar el libro y volverlo a leer hasta donde lo leí, porque empieza muy bien, porque el libro está muy agradable y empieza, bueno, llegó el libro en un momento, en, bueno, creo que sigo en ese momento de querer saber así como aprender y saber y conocer y todo este rollo. Pero ahorita mi trabajo y todo esto como que tengo un poco menos de tiempo, ¿no? En ese momento tenía yo un poco más de tiempo para poder leer. Incluso Toño es testigo que cada segundo, cada dos días, cada tres días le decía que ya había acabado un libro. Y fue cuando leí este libro, ¿no? Y a mí me encantó el libro cuando lo empecé a leer porque te empieza a narrar una historia y te empieza a dar información que a mí me encantaba y que yo estaba feliz, feliz de conocer. Yo ya he nombrado este libro aquí en el canal. Es el de Piense y hágase rico de Napoleón Gil. De verdad que cuando yo lo empecé a leer, a mí me encantó. O sea, yo estaba fascinado leyéndolo porque te estaba hablando de la historia de Thomas Alva Edison, de cómo llegó, bueno, él terminó siendo como alguien que vendía los inventos de más personas, ¿verdad? Ya no exactamente de él. Entonces el libro te empieza a contar un poco de esto. Y a mí sí se me hizo tan interesante la historia que yo estaba bien entrado y también el libro te empieza a hablar de un secreto, ¿no? Que hay un secreto para triunfar, hay un secreto para salir adelante y luego el libro te está diciendo, tú vas a descubrir cuál es el secreto en este libro y tú te vas a dar cuenta de ese secreto. Y yo leía y leía, pero nunca te dicen el pinche secreto. Y hubo un momento en el que yo cerré el pinche libro y definí mi propio secreto. Y fíjense que buscando ya más tiempo más adelante, buscando en internet, me di cuenta de que el secreto no era el que yo pensé en ese momento cuando cerré el libro, pero fue el que me funcionó a mí, ¿no? O es el que me ha funcionado a mí. Ya no terminé el libro. No, la verdad es que sí lo mandé, como habíamos dicho aquí, de ALB, ¿no? A la vitrina, pero la verdad es que yo sí podría agarrar el libro y sí podría volverlo a leer otra vez hasta donde lo leí. Porque ya después de esa mitad empieza el libro como con lo teórico, ¿no? Empieza un poquito con lo teórico a darte consejos sobre cómo conseguir un empleo, sobre cómo salir adelante, de cómo formar una empresa, pero pues también fue un libro que se escribió hace años, ¿no? Entonces, lo que él te explica en el libro con lo de ahorita, pues a lo mejor las cartas las puedes cambiar por mails, pero ahora ya ni el mail lo utilizamos ahora, ya ni el correo electrónico estábamos utilizando ahora. Entonces, ya cuando llegué yo a esa parte del libro, ya fue cuando yo ya no pude leerlo y la verdad es que lo cerré y me puse a actuar, ¿no? Y otro pequeño detallito que a mí me gustaría comentarles es también que, no sé, yo andaba trabajando en un camión, andaba yo manejando un camión, trabajaba para una ruta de pan, y yo traía mucho audiolibro, ¿no? Porque yo no podía, de repente cuando estaba ahí yo no podía leer. Por las tardes trabajaba en un restaurante y el restaurante toda la tarde estaba vacío, entonces yo tenía mucho tiempo para leer, no había gente en el restaurante, entonces yo tenía mucho tiempo para leer, pero cuando yo andaba en el camión yo me acuerdo que yo dije, me acordé de un libro de, yo lo había leído hace mucho tiempo, el del Caballero de la Armadura Oxidada, y yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando lo había leído me encantó, o sea, yo me acuerdo que lo había leído y me fascinó, yo estaba encantado con la historia del Caballero de la Armadura Oxidada, y lo descargué, lo compré y lo descargué, y lo empecé a escuchar en el camión, y no lo acabé, ya no lo acabé después de tiempo, ya fui otro que mandé también así a la vitrina, porque es lo que hablábamos hace ratito, como que son libros que tienen su momento, y que en un momento te saben muy buenos, y en otro momento ya no, o al revés, primero no te supieron buenos, si ya después les entiendes perfectamente, a lo mejor Toño más adelante se avienta la divina comedia, cuando tenga 50 años nos va a decir, la cabé, entonces no sabemos, son momentos que uno tiene cuando uno empieza a leer libros, yo les vine a contar de este libro de Piensa y Hágase Rico, no estoy hablando mal del libro, al contrario, lo recomiendo 100%, de verdad, léanlo, aunque lo cierren en el momento en el que yo lo cerré, está bien, pero el libro trae mucha información, la verdad es que trae mucha información que te va a gustar, trae una buena historia, y sin decirte hazlo, te motiva, o sea, el hecho sin decirte todavía realmente cuál es el secreto para hacerse rico, te motiva, y terminas cerrando el libro y actuando, ¿no? Entonces fue lo que me pasó a mí, si alguien de ustedes ya lo ha leído, o piensa igual que yo, no piensa igual que yo, pues tireme hate aquí en los comentarios, y ahí los leemos. Bueno, pues sigo yo, el libro que traigo es una lectura un tanto como, por así decirlo, especializada, es de un italiano, este italiano, pues hace una crítica, él ya ha escrito algunas novelas, como El Nombre de la Rosa, entonces empieza a dar una perspectiva, muy buena, este libro lo empecé a leer, porque me lo dejaron en la universidad, ya tiene muchos años, pero recuerdo que cuando lo empecé a leer, es una lectura pesada, porque de repente empieza a hablar de una crítica, y de esa crítica empieza a dar analogías, ejemplos, entre otro tipo de contenido, que hace que esta lectura sea un tanto pesada, el libro se llama Apocalípticos e Integrados, de hecho por aquí lo tengo, y hace una crítica sobre esta cultura de masas, y sobre esta parte de la parte intelectual, bueno, valga la redundancia, de la parte intelectual, de hecho yo estudié diseño publicitario, licenciatura en diseño publicitario, y lo que nos recomendaban era esto para aprender de cuestiones semióticas, semánticas, y todo lo que tiene que ver con la teoría de los signos, de cómo se comporta el mercado, de cómo podemos tener una visión como un poco más profunda, más crítica sobre esto, cuando lo empecé a leer yo dije, madre santa no le entiendo nada, no sé si era porque yo tengo otro tipo de inclinaciones culturales, o tal vez porque se me hace como pesado, en el sentido de decir, bueno yo no conozco de la parábola, de la cual está hablando Humberto, Humberto Eco en este caso, entonces yo le preguntaba, recuerdo que le preguntaba a mis compañeros, ¿cómo vas con el libro? No le entiendo nada, y yo así como que bueno, yo medio le entiendo, y total de que empezamos todos así como que no, no le entiendo, ¿tú qué le entendiste? Y empezábamos a cambiar opiniones, porque este tipo de lectura, la verdad sí se me hizo un tanto, sí crítica, o sea tiene muchas cosas que pueden resaltar, por ejemplo, esta parte de cómo englobar, las costumbres de los consumidores, de cómo el arte, porque también habla del arte, ¿no? Cómo del arte se empiezan a tener otro tipo de grados, que se empieza a hablar de la publicidad, de algún tipo de historietas, que incluso hasta hoy en día pueden estar vigentes, hace una crítica bastante buena, bastante profunda, aunque creo que por ejemplo, para mí en este caso, así como lo mencionó Jesús hace un momento, tal vez no eres mi momento para leer el libro, entonces yo sentía como que estaba agarrándole el hilo, empezaba con otro tema, y de repente pues saca, o sea sacaba muchas cosas, desde los egipcios, desde que Aristóteles, que desde Superman, o sea hace muchas, muchas, una visión bastante holística, eso sí, y la crítica la hace como muy, como muy rebuscada, en el sentido de que hay veces que no le entiendes lo que quiere decir, entonces yo de repente decía, a ver paro, y busco qué quiere decir con esto, ¿no? Entonces en lo que buscaba, en lo que ponía atención a esa analogía, o esa parábola que hacía, de repente como que se va mucho tiempo, entonces es una lectura bastante pesada, hay una crítica como muy, muy rebuscada en este sentido, creo que hablar de temas de arte, en el sentido de publicidad, es un tema muy amplio, es bastante interesante e importante, ¿no? Porque también marca la pauta de todo esto que ha estado sucediendo, hasta el siglo XXI, porque este libro se escribió en los sesentas, en los sesentas, entonces hace pues bastante, bastante, así como que toca el dedo en la llaga del superhombre, de esta parte de cómo, en la actualidad estamos comprando o pagando, por copia de la copia de la copia, entonces está, está bastante bueno, en ese sentido, aunque yo por ejemplo, en ese momento, pues no, no le entendí muy a fondo lo que quería decir, y después dije, lo voy a tener que leer, y lo voy a terminar de leer, y fueron intentos fallidos, porque otra vez lo mandé a la vitrina, hace unos días, cuando salió este tema, yo dije, no, pues sí voy a buscar, y dije, no, apocalípticos e integrados, entonces empecé otra vez a leerlo, y me ocurrió lo mismo, ahí sí requiero checar yo, qué puedo hacer con este tipo de lecturas, porque son muy especializadas, pero también creo que, que sí, está como bastante pesadito, de repente como que, no encuentras como que un hilo, de dónde poder este como que seguir, hay muchos conceptos bastante buenos, por ejemplo, como esa excelencia, entre el buen gusto, en lo que no es buen gusto, o sea, hay cosas muy rescatables, en el libro, que pueden ayudar mucho, más a las personas, que se dedican, por ejemplo, al marketing, a la publicidad, a campañas publicitarias, a tal vez la comunicación, les puede servir bastante, aunque sí creo que, es pesadito, ok, pues, me toca a mí, y curiosamente, como que encajamos, en nuestros géneros, sin querer queriendo, pues, ya se la saben chicos, yo les voy a hablar, de un libro, que es novela histórica, para aburrirlos, como no, les quiero hablar, de un libro, que se llama, Al filo de la revolución, de entrada, este libro, yo no lo elegí, o sea, fue un libro, que fue una tarea, se nos encomendó, se nos encargó, entonces, era una tarea leerlo, la verdad, es que de entrada, yo no comulgo, con el comunismo, con el socialismo, yo no comulgo, o sea, yo sí tengo, un issue mental, con estas, tendencias, políticas, porque, en el discurso, se escuchan muy bien, pero en la práctica, creo, y me atrevo a decir, que de las, peores dictaduras, que ha generado, en la humanidad, han venido, de estos regímenes, políticos, entonces, de entrada, yo sí tengo, un issue mental, con el comunismo, y el socialismo, y este libro va, de, un Ernesto, Guevara, joven, que, ha viajado, por Sudamérica, que llega a Centroamérica, y que tiene, muchos ideales, y que su objetivo, es viajar a Europa, y ahí, pues, conocer, vivir, y, pues, prácticamente, tener esta cosmovisión, del mundo, o sea, su, su cosmovisión, y su objetivo, su visión de vida, era eso, viajar, y conocer, distintos países, distintas culturas, esa era su, su tendencia, y el, el libro va, de que él, cruza la frontera, en Guatemala, y llega a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, conoce a un señor, llamado Raúl Castro, y conoce a su hermano, Fidel Castro, el libro va, de que estos dos personajes, van narrando, va planteando la historia de Ernesto, y va planteando la historia de Fidel, y que en algún punto, estos dos personajes, se conocen, se encuentran, y empatan tanto, que los dos planean, aquí en México, el golpe de estado, que se va a dar, en Cuba. De todo el choro, de todo el rollo que es la historia de Cuba, lo que plantea el libro nada más es este pedacito. O sea, de todo este rollo nada más plantea este pedacito que es cuando Ernesto y cuando Fidel están aquí en México y desde aquí en México se planea y se plantea el golpe de estado en Cuba. Y la verdad es que el libro es sumamente aburrido, es sumamente plano, no hay tensión literaria en ninguna parte. La única parte que a mí se me hizo interesante o llamativa fue cuando Fidel intentó dar un golpe de estado y fracasó. Y que pues ahí planean y hay pues un enfrentamiento, hay una guerra. Y la única parte interesante que tiene como algo de emoción, algo de acción es esa parte. Todo lo demás es la descripción o la narrativa de dos personajes jóvenes que tienen ideales de libertad, que tienen ideales de democracia. Pero además de este libro, pues uno conoce la historia, entonces uno constantemente se está cuestionando, pues en qué momento Fidel se volvió un cabrón. Porque conocemos la historia, o sea, Fidel sí logró dar un golpe de estado, pero cuando llegó a Cuba a ser el líder de esta isla, pues él generó una autocracia. Y hasta la historia, y hasta la fecha, hasta nuestros días, la familia de los castros tienen intereses políticos y económicos en la isla. Entonces, él se perpetuó en el poder por años. Y el libro te plantea a un Fidel joven con ilusiones, con ideales de democracia, te plantea a un Ernesto inseguro, un Ernesto que conoce a Fidel y que decide dejar todo, dejar a una pareja, dejar a una hija, y dejarlo todo por irse al ideal de la revolución, de la democracia. Entonces, la verdad es que la historia es muy plana, es muy sosa, es ese libro. A mí me pasaba que cuando yo leía este libro, contaba las páginas para terminar el capítulo, porque sí muy aburrido y todo, pero pues yo no soy de esas que dejan los libros a la mitad. O sea, sí, puedo aventar el libro, pero hasta que termine el capítulo, no sea que me vaya a perder algo importante, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, el libro es muy plano, no hay algo que te llame la atención. Además, porque, repito, te está planteando dos personajes que a lo largo de la historia nosotros vemos que resultaron todo lo contrario. Entonces, la verdad, este libro es ese libro, yo lo terminé de leer, pero lo terminé de leer porque era una tarea asignada y era un compromiso, pero la verdad es que yo no disfruté ese libro. Y además, creo que cuando lees un libro y cuando no lo disfrutas, pues yo me atrevería a decir que no lo estás leyendo, porque no te deja, no te deja, no te aporta algo. Y si bien, yo me quedaría con algo de este capítulo, creo que no hay libros malos, creo que simplemente no es nuestro momento para esos libros. Quizá no estamos a la altura de lo que está planteando, del tópico o el tema, pero por ejemplo, este libro, reitero, yo sí tengo un issue mental con el socialismo y el comunismo, porque en la práctica no funcionan. Y como dice Chuy, quizá tírenme hate abajo, pero no funcionan. La historia nos lo ha mostrado y han habido aberraciones humanas a la calidad humana por estos regímenes políticos. Entonces, desde ahí, este libro no tiene mi credibilidad. Bueno, porque plantea una historia así, pero pues bueno, aquí están nuestros libros que nos causaron dolor mental, escozor en el haber. No sé si los compañeros tengan algo más que agregar, algo que comentar para, pues para enriquecer este capítulo. No, les iba a decir que otra ronda, pero sí se extendría mucho. Dando un comentario acerca de cómo me siento cuando hacemos este tipo de actividades aquí en el canal, me siento como cuando estabas en la escuela y te toca exponer, ¿no? Y que estás bien nervioso y bien nervioso y bien nervioso porque ya te toca exponer. Y siempre que lo haces primero, como que ya te quitas el pinche peso de encima y dices, ya, ya lo hice. Pero cuando te quedabas hasta el final, nada más estabas pensando como que ya me va a tocar, ya me va a tocar, ya me va a tocar. No le he perdido todavía el miedo a la cámara, así es que todavía, a veces también es, no sé, como que medio difícil estar hablando para el público, ¿no? Te va a salir una cosa que no deberías de haber dicho y dices, híjole, mucha gente se lo puede tomar personal y al rato termina siendo el meme de todo México. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No hay marketing malo? Váyanse a mi canal que está aquí arriba. Váyanse a mi otro canal que está aquí arriba. Justo eso iba a decir. El señor diciendo, no, yo todavía no le pierdo el miedo a la cámara y el señor es un Instagram. ¡Ay, sí! No, es que, no, pero es que también no, no, no me tomo fotos para el Instagram, no es cierto, eso no es cierto. Ando subiendo muchos Reels, pero no, no me tomo fotos para el Instagram, ¿no? Hay que aprender a tomarse la primera y a subir la primerita sin filtro. Hay que querernos como somos. Ok, pues esperamos que les haya gustado este capítulo de los libros que mandamos a la B, a la vitrina. Y si ustedes tienen algunos otros libros que les causaron pues algún malestar, algún escosor mental, pues igual déjenoslo ahí en los comentarios. Si quieren que hagamos otro capítulo de esto, porque bien dice, este, aquí el amigo pensamiento, pues tenemos varios. Entonces, si quieren una segunda ronda, pues igual se las podemos hacer. Ojalá les haya gustado y pues les agradecemos a las personas que se toman el tiempo de escucharnos, de vernos, de comentarnos, de regalarnos un like. Y pues estamos al pendiente. Saludos. Hasta la próxima. Saludos.